Sí, mira, realmente pedí hablar porque primero había dicho que no, pero me molestó mucho de la forma que nos atendió el señor director de la clínica. Yo tengo un accidente, me caigo y me hago mal la rodilla, voy al traumatólogo, me da para hacerme una resonancia, entonces decido hacérmela en relicó porque es más cerca, para no irme hasta Río Cuarto por el dolor que tenga. Bueno, cuando me la hago, mando a buscar los estudios, ayer, hoy hago una interconsulta con el doctor Mazzoni para que me diga, porque como me dolía tanto, digo, bueno, me voy a Río Cuarto ya de una. Y me dice el doctor Mazzoni, la lee y me dice, no, alguien me dice, para mí se han equivocado, vos no tenés esto. O sea, supuestamente en ese estudio yo tenía la rodilla hecha percha, sin movilizarla, nada. Yo a la rastra, pero camino. O sea, nada que ver, digamos, con lo que vos tenías, lo que decía el estudio, supuestamente. Supuestamente. Entonces me dice el doctor, no, dice, para mí lo erraron. De hecho, yo el día martes, Adriana dice, atendía, operamos a un chico, acá en relicó, dice, que había tenido un accidente en la moto. Para vos tener todo esto tendrías que haberte dado un palazo. Y yo no fue tan grave así. Entonces yo vengo, busco en internet lo que me dicen, y realmente cuando leo, como que me iba a quedar en silla de rueda. Estaba re mal. Vuelvo a llamar a la clínica a las 4 y media de la tarde, y pregunto si no se equivocaron con el informe, porque me había quedado en duda, no podía ser. Y me dijo la secretaria que lamentablemente se habían equivocado con el informe. Es decir que estaban los informes cambiados. Exactamente. Estaban los informes cambiados. Yo pregunto, si yo con este informe me voy a Río Cuarto, me abren el pie, según el director, él dice que ningún médico lo puede haber hecho, pero ¿cómo quedo yo? O sea, a este señor lo único que le importó fue el prestigio. Fui a hablar con él, me volví a ir de vuelta con mi dolor de rodillas hasta allá. Nunca me miró a la cara mientras me habló. A él lo único que le importó fue el prestigio de la clínica para defenderlo. Y yo le pedí que me devolviera mi dinero porque yo lo tuve que pagar mil pesos, no es que me regalaron el estudio. Y yo creo que si vos pagás, debés ser una cosa buena. O sea, a él lo único que me importa a mí es mis prestigios. O sea, el ser humano no le importa. Lo único que le interesa es eso. Por eso hago la nota, porque la verdad que me trató mal, me pareció una falta de respeto, y con que se hayan equivocado en algo esto, la verdad. Vos, Adriana, tenés acá una copia de los estudios, digamos el verdadero, el estudio real y el estudio cambiado. Exactamente, porque yo le volví a llevar a él los papeles, pero hice fotocopia de lo que llevé. O sea, me quedé con una fotocopia del informe que él supuestamente me manda primero, que supuestamente yo tenía mi rodilla mal, ya para operarme de urgencia, y él me vuelve a dar de vuelta los estudios. Yo le digo que no me los dé, que me los voy a hacer en Río Cuarto, pero que me devuelva el dinero. Él me dice, bueno, no, te voy a devuelver el dinero y te voy a dar los estudios. Así que acá tengo el estudio que realmente es el mío, que tengo los meñiscos rotos. Que es nada más que eso. Que es nada más que eso, pero el señor se ve que como a él no le duele, no es humano, porque a mí me duele el pie todavía. O sea, no es que estoy por maña en una cama y como para ir semejante viaja hasta relicó, que es cerca, pero es lejos también a la vez cuando uno está con un dolor. Y tener que ir de vuelta por esta negligencia, ponele, él le echa la culpa a la secretaria, pero a mí me parece que el pobre piba pasa más allá de la secretaria esto. Él como director deja mucho de qué hablar, porque a él nunca le importó que yo fuera con el pie a la rastra recién y a él le importaba el prestigio. Nunca me dijo, está bien, perdone, le duele mucho. Nada, el prestigio de la clínica.